Y Daniela, finalmente pues tú eres muy joven, pero también hay ciertos momentos para ser madre, o sea, tú puedes ser muy joven, pero también pues Juan ya tiene una edad, entonces si han pensado en que eso debe de ser pronto, o han pensado en la posibilidad de que si va a ser maturada, o a lo mejor este... No, pues yo creo que ahorita lo que hemos pensado primero es ahora sí que la boda y en ir poco a poco, pero primero pues la boda, ¿no? Oye, ¿y cómo te gustaría que fueras tu boda? Pues sí tengo algo muy claro, que me gustaría que fueran muy poquitas personas, la verdad, las personas que realmente han estado con nosotros, muy íntimas. ¿Cómo los lleva tu familia, hablando precisamente de toda esta polémica que se genera alrededor, que es una cultura pública ahora? Pues lo adoran, lo quieren mucho, pues ustedes lo conocen, él es una persona de un corazón enorme, no se necesita, ahora sí que mucho para agarrarle cariño, ¿no? Él por sí solo se ha ganado el cariño de mi familia y la verdad creo que mi familia también son personas muy educadas, de trabajo, de valores, nunca le han hecho una cara fea, un mal gesto, porque pues yo también soy la primera que le doy su lugar. Ahora sí que ya saben que cuando uno ama a alguien lo defiende a capa y de espada, pero no ha habido necesidad. ¿Qué es lo que recibe la familia de él? También son una familia muy unida, pues ahora sí que con sus hijos, su mami, que en paz descanso, que acaba de fallecer, me adoraba, me adoraba, siempre me decía hija, conviví con ella, momentos muy cálidos, muy íntimos, que de verdad ni me atrevo a contarles porque es algo muy, muy íntimo, pero su mami siempre una dama, un respeto por mí y un cariño que me lo llevo guardado en mi corazón. Juan, oye ven, cuéntanos a ver de la boda aquí, que como es como que está. Gracias chicos, muchas gracias.